El clima en la capital este martes. Con una temperatura de 7 a 27 grados centígrados, se espera que se desarrolle la jornada en la capital. El cielo presentará nubes dispersas. En los municipios, Tolimán tendrá nubes dispersas y un clima que variará de los 10 a los 24 grados Celsius. La anda de Matamoros podría presentar una leve lluvia, con una sensación cálida de los 18 a los 26 grados centígrados. Cada derecha tendrá nubes dispersas con una temperatura menor de 7 grados centígrados y mayor de 23. Los próximos días. Miércoles, temperatura menor de 10 grados centígrados y mayor de 27 con un cielo medio nublado. Jueves, el clima variará de los 8 a los 25 grados centígrados con nubes dispersas.